Música Empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, comentarles un expediente. Se trata de la aprobación de un decreto que reorganiza la estructura y el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y participación en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito de la mujer, de la juventud, y en el ámbito también, dentro de esta materia, de la coordinación interadministrativa. El objetivo es ganar en agilidad y operatividad. Está en la línea de otros decretos, otras consejerías que han venido pasando en los últimos meses. Se pasa de 19 órganos a cuatro grandes órganos colegiados. Uno, el Consejo de Servicios Sociales. El segundo, el Consejo de Coordinación Interadministrativa del Sistema de Servicios Sociales y Juventud. El tercero sería el Consejo Regional de la Mujer. Y el cuarto, el Consejo Asesor de Juventud de Castillo. La nueva estructura reforzará la representación y el papel de todos los colectivos y de las diferentes administraciones que vienen trabajando en el campo de los servicios sociales, en el campo de la Consejería de Familia e Igualdad. Pasando a la Consejería de la Presidencia, también comentarles un expediente. Es una autorización, se ha autorizado al consejero de la Presidencia a llevar a cabo la formalización del convenio específico de colaboración entre la Administración General del Estado, el Ministerio del Interior y la Administración Autonómica en materia de gestión electoral. El objetivo de este acuerdo es facilitar la gestión y llevar a cabo con eficacia el operativo electoral de los comicios del próximo 24 de mayo. Es un convenio que se firma, como saben ustedes, o algunos de ustedes, todos los años electorales. Y es similar al de otros años, donde se distribuyen los gastos y, lógicamente, requiere una autorización del Consejo del Gobierno a un consejero para firmarlo. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, un expediente. Es un decreto, hemos aprobado un decreto, por el que se crea el registro de asociaciones de trabajadores autónomos de Castilla y León y estará escrito a la Consejería de Economía y Empleo. Para que se haga una idea, Castilla y León cuenta actualmente con más de 200, 2.000 trabajadores autónomos y 74 asociaciones profesionales de estas características. Lo que hace es un registro único para que las asociaciones de los trabajadores autónomos estén ubicadas en un único registro dependiente de la Consejería. Ahora estaban, algunas estaban en el registro de asociaciones de la Consejería de la Presidencia, otras estaban en trabajo. Lógicamente, además hay una ley estatal que obliga a que haya un registro único. Pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, comentarles un expediente. Es una, digo un expediente, y debería decir mejor siempre una única nota de prensa, porque son dos expedientes, ¿no? Es la aprobación de dos planes de emergencia exterior en las provincias de Palencia y Segovia. Se trata del plan de Fitotrans S.A. en la provincia de Palencia y del plan de Industrias del Cuarzo S.A. incluso en la provincia de Segovia. Ambas actuaciones tienen como objetivo fundamental definir las medidas de protección de los recursos humanos y materiales y los procedimientos de actuación y coordinación de los organismos y servicios para mitigar las consecuencias personales de los bienes y del medio ambiente que pudieran ocasionarse si se produjese un accidente grave en una de sus instalaciones. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Sanidad, comentarles rápidamente dos expedientes. El primero es la aprobación de un gasto que supera los 699.000 euros con el que se financiará la adquisición de medicamentos inmunosupresores para el Complejo Existencial Universitario de Burgos. El segundo es una inversión de 345.000 euros para el arrendamiento sin opción de compra y por cuatro años de dispositivos de impresión para los centros de la Gerencia de Atención Primaria del Villarzo. Y ya, por último, comentarles dos expedientes de la Consejería de Educación. El primero es un decreto por el que se fijan los precios públicos de las enseñanzas de régimen especial de Castilla y León para el curso académico próximo, 2015-2016. Lo que ha decidido el Gobierno es congelar los precios públicos de las enseñanzas de régimen especial. Se mantienen los precios de este año. Y el segundo es una autorización, hemos autorizado la implantación de 35 títulos de enseñanzas universitarias oficiales distribuidos en grados, másteres y doctorados en las universidades públicas de Burgos, en la pública de León, en la pública de Salamanca, en la pública de Valladolid y en las privadas Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila y Universidad de Segovia y Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Tienen ahí bien recogidos todos los títulos, se corresponden a cada una de las universidades, creo que la nota de prensa es completa. Y a partir de este momento, si les parece, quedo a su entera disposición para lo que me desean formular. Bueno, pues abro yo el fuego. Yo quería preguntarle por la nueva maniobra de la Generalitat de Cataluña para conseguir más papeles del archivo. Mire, el gobierno de Cataluña, que no el pueblo de Cataluña, el gobierno de Cataluña le gusta poco cumplir las leyes. Lo que tiene que hacer es cumplir la ley. Es así de sencillo. Es decir, igual que a nosotros no nos gustaba esa ley, la recurrimos, perdimos el recurso y la hemos tenido que cumplir, ellos, lógicamente, también la tienen que cumplir. Es decir, el gobierno catalán se está acostumbrando a no cumplir las leyes y las leyes se tienen que cumplir. Es la base de un Estado democrático y de derecho. Entonces, los papeles que hayan salido y que no tenían que haber salido o que eran de particulares les tienen que devolver. A nosotros tampoco nos gustó, no recuerdo la ley. Y la recurrimos, una ley cuando no te gusta, o si tienes posibilidades la derogas, si tienes una mayoría parlamentaria o la recurres. Si nosotros la intentamos recurrir, no, la recurrimos, perdimos, no nos dio la razón, bueno, pues la tuvimos que cumplir. Pero es que el gobierno de Cataluña también la tiene que cumplir y tiene que volver a aquellos papeles que dentro del marco de la ley o eran de particulares o no les correspondía a ellos. Es decir, es así de sencillo, cumplir las leyes. Algo que les cuesta, no digo a los catalanes, sino al gobierno, al actual gobierno de Cataluña. El pasado martes se dio a conocer el dato del déficit de noviembre. Castellín no se cae en el año 98. No sé con ese dato qué expectativas se tiene. Que sigue siendo difícil. Estamos entre las cinco, creo recordar, que cumplíamos el objetivo o las cuatro. No recuerdo si eran cuatro comunidades autónomas o cinco, creo que eran cuatro. Pueden ser cuatro las comunidades autónomas que teníamos menos del 1%, que estábamos cumpliendo el objetivo del déficit. Y sí, es noviembre, solo quedan 30 días, pero es difícil. Y, lógicamente, hemos trabajado todo el año 2014 para cumplir el objetivo del déficit. Y es verdad que por ahora lo vamos cumpliendo cuando conocemos los datos de noviembre. Estamos en ese pequeño paquete de comunidades autónomas que cumple el objetivo del déficit. Bueno, pues eso es positivo, pero vamos a esperar, ¿no? Insisto, es difícil, va a ser difícil. Pero bueno, vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Yo no sé si hay algún comentario de la decisión de la audiencia de León que deja en libertad a la policía local Raquel Gago con la imposición de una fianza de 10.000 euros. No lo sabía. O ha ocurrido esta mañana o no he leído las páginas de sucesos porque no lo sabía. Pero, mire, nada que comentar, siempre hemos sido muy respetuosos con las decisiones de los tribunales. Sobre el cumplimiento del déficit en ocasiones anteriores confiaban un poco en la posibilidad de la ayuda en las negociaciones que tienen con el ministro Montoro o con el gobierno central y argumentaban que, bueno, que estaban buscando una compensación para el tema este de cumplir el objetivo de déficit. No sé si hay alguna novedad al respecto dentro de las negociaciones discretas que mantienen con el ministro. Bueno, la novedad es que seguimos trabajando, ¿no? Es cierto que seguimos trabajando nosotros, bueno, no damos por perdida esa posibilidad, seguimos trabajando con el gobierno de España, con el ministerio de Hacienda para ver si encontramos el camino para conseguir esa compensación que venimos pidiendo, pero eso no tiene nada que ver con el cumplimiento del objetivo del déficit. No crea usted que hemos conseguido en noviembre, que falta diciembre, cumplir el objetivo del déficit porque ya hemos tenido ninguna compensación. Todavía no ha habido compensación, aunque seguimos trabajando, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos, que cuando ves que todas las comunidades, era muy complicado cumplir el 1%, era muy complicado, es muy complejo cumplir el 1%. Ahora ha querido hacer muchos esfuerzos por parte de todos, sobre todo por parte de los ciudadanos, ¿no? Al final, quien hace el esfuerzo es el ciudadano, ¿no? Y vemos como todas las comunidades que otros años habían cumplido ya han caído, ya, si en noviembre ya estás por encima el 1%, es muy difícil que en diciembre estés por debajo, ¿no? Y nosotros estamos todavía por debajo, estamos cumpliendo, eso es positivo, muy positivo, vamos a ver cómo quedamos en diciembre. Fin de semana pasado, ¿alguno de los representantes del Partido Popular de la Junta que estuvo con Montoro en Madrid le dijo algo? Yo no estuve. Ya, pero lo han comentado hoy en el Consejo de Gobierno si tuvieron alguna conversación con el ministro de Hacienda. No, 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 yo ya sabe que no estuve, no estuve en la convención, no pude asistir a la convención y lo lamento, pero no he comentado con mis compañeros si hablaron o no hablaron con el ministro de Montoro, supongo que hablarían, supongo que hablarían, pero no lo hemos comentado el mismo. Son temas de partido y hay que diferenciar lo que es una reunión de partido de lo que es una negociación con un gobierno. Se puede comentar algo, pero la negociación se hace con el gobierno, no se hace con el partido. A esta hora se mantiene una reunión en Ávila entre la dirección de Nissan y los trabajadores. Usted hace 15 días aquí en este mismo Consejo de Gobierno apelaba a la necesidad de que ambas partes mantuvieran ese diálogo y se arraba. De las conversaciones que sabemos que ha mantenido la Junta de Castilla y León con la dirección de Nissan hoy es más optimista respecto a esa posible solución o de alguna forma Nissan les ha planteado la posibilidad de rebajar esas pretensiones iniciales del plan industrial. No, no. Vamos a ver, hoy somos más optimistas porque hoy ya por fin están sentados y están negociando y es lo que hay que hacer. no cerrar el espacio del diálogo y la negociación eso es fundamental en estas situaciones cuando una empresa atraviesa situaciones de dificultad se tiene que sentar la empresa y los trabajadores a negociar a negociar el plan industrial que ha presentado la empresa y acercar posturas y lo que pedíamos era responsabilidad a todas las partes que se sentasen se han sentado y eso se lo pedimos a través de un escrito tanto la Consejería de Economía como el Ministerio de Industria lo han hecho, lo están haciendo que nunca se rompan esos lazos de diálogo eso es fundamental porque con el esfuerzo de todos con la responsabilidad de todos y con la generosidad de todos seguros que se superan o se debe superar una crisis como la de Nissan. Hemos tenido crisis similares en el mismo sector con otras factorías y se han superado. Sí, yo le quería preguntar por el tema de aeropuertos después de que algunos consorcios se hayan acercado a la Junta después de conocer que Air Nostrum va a eliminar los vuelos a Barcelona los vuelos regulares y quedarían tres aeropuertos solo con vuelos charters porque perderían los regulares. Yo no sé si la Junta tiene alguna medida o alguna propuesta para seguir manteniendo los vuelos esto es muy sencillo de entenderlo es fácil de explicar lo explicamos cuando salimos de los consorcios la Junta ya no forma parte de ningún consorcio es decir ¿cuál es nuestra prioridad en materia de transporte? ¿y cuáles son nuestras competencias en materia de transporte? Mire, nuestra prioridad en materia de transporte es el transporte rural el transporte a la demanda para la gente que más lo necesita para la gente que vive en el medio rural que está más aislada que además normalmente son personas mayores esa es una prioridad otra prioridad el transporte sanitario otra prioridad el transporte escolar pero no hemos visto y así lo dijimos hace dos años y hemos vuelto a releer el estatuto no hemos visto que el estatuto aparezca que es competencia de la comunidad o de la Junta pagar billetes de avión no, no nuestra prioridad no es pagar billetes de avión para nada y ya lo dijimos hace dos años hubo un momento en épocas de bonanza que bueno pero ya hace dos años cuando decidimos salirnos de todos los consorción quedó claro si alguna administración quiere pagar billetes de avión nos parece bien pero la Junta no lo va a hacer porque insisto nuestra prioridad en transporte es mejorar el transporte en el ámbito rural el transporte a la demanda que está funcionando francamente bien el transporte sanitario y el transporte escolar esa es nuestra prioridad y nuestra competencia en materia de transporte dicho esto los ayuntamientos reciben por parte de la Junta dinero fondos económicos dinero incondicionado ustedes lo saben a través de y en este momento está regulado por ley la ley de medidas de este año el título segundo recogía la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad saben ustedes que ahí se creaban dos fondos uno de los tributos propios y otro de los cedidos y eso van a todos los municipios y a todas las diputaciones y hay una parte importantísima de esos fondos que son incondicionados que cada ayuntamiento haga con ese dinero lo que estime conveniente pero la Junta no va a pagar billetes de avión cada uno es la autonomía municipal la autonomía de las entidades locales cada uno prioriza sus políticas pero en la crisis nos han enseñado muchas cosas a todos a los ciudadanos a las familias y a las administraciones tenemos que concentrar los esfuerzos en lo que de verdad interesa a los ciudadanos esa es nuestra obligación porque gestionamos el dinero de todos y lo tenemos que aplicar en los servicios que a todos les interesa como son la sanidad los servicios sociales el transporte rural la educación por eso en materia de transporte les he citado las tres prioridades que tenemos que le parecería a los ciudadanos de Castilla y León que quitásemos dinero del transporte a la demanda el transporte en el medio rural del transporte sanitario o del transporte educativo para pagar billetes de avión No sé si la crisis entonces también ha enseñado que no eran necesarios cuatro aeropuertos en Castilla y León Nosotros nos llevamos la gestión de aeropuertos lo sabe usted perfectamente no es una competencia de la comunidad Pero le pregunto su opinión Yo os creé en esta mesa no doy mi opinión doy la opinión del consejo y ese tema hoy no lo hemos tratado Mañana en el consejo de ministros se va a aprobar una modificación en Yo todavía no estoy en el consejo de ministros Ya Es que siempre me hacen esa pregunta y dan por hecho que yo conozco los expedientes del consejo de ministros Bueno, pues empiezo por otra forma Hoy se están manifestando en algunas ciudades españolas los trabajadores de las universidades porque el consejo de ministros se aprueba mañana una modificación en el tiempo de los grados y de los másteres en las universidades públicas En Castilla y León los rectores de las universidades ya han puesto de manifiesto su oposición a esa modificación en los tiempos que supondría bajar los grados e incrementar los másteres en el tiempo de estudio Yo no sé si la Junta de Castilla y León va a hacer algún tipo de análisis y reflexión al respecto Le digo la verdad hoy no hemos tratado ese asunto pero si yo no recuerdo mal hace tiempo cuando se empezó hablar de esta cuestión el consejero de educación no se mostró tampoco muy favorable a que se redujeran si no recuerdo mal de cinco a tres años pero hoy sinceramente no crea que quiero eludir la pregunta no hemos tratado ese asunto y lo de que no participo del consejo es que no sabía por dónde iba a venir digo si es que yo no conozco los expedientes pero vamos a ver cómo queda eso pero ya el consejero de educación no se mostró favorable a a esa propuesta cuando se empezó a analizar o a trabajar por parte del ministro de educación ya sé que no está en el consejo de cuentas pero ayer le pedían en las cortes que que volvieran los contratos programa con las universidades para que pudieran programar mejor todo el curso escolar yo no sé si eso y lo han abordado mire somos muy respetuosos con todos los informes que realizan que nos envían con todas las las recomendaciones que nos hacen las distintas instituciones de autogobierno lo que hemos creado tanto el consejo de cuentas como el CES como el consejo consultivo como lógicamente el procurador del común siempre hemos sido respetuosos y siempre seremos respetuosos les estudiamos con detenimiento les analizamos y hay cuestiones que entendemos que mejoran y otras que entendemos que no mejoran la gestión que en definitiva lo que hacen es para mejor todavía no hemos estudiado con detalle conocemos parte del informe que ayer presentaba el presidente del consejo de cuentas entre otras cuestiones planteaba si no recuerdo mal que modificásemos la ley de hacienda a la comunidad yo le recuerdo no al presidente del consejo de cuentas sino a ustedes que esa ley fue una ley consensuada por todos los grupos de la cámara de las cortes de Castilla y León y digo que se lo recuerdo a ustedes porque al presidente del consejo de cuentas no se lo tengo que recordar porque fue ponente de esa ley si yo creo que ayer contestó el presidente Herrera y lo han recogido ustedes perfectamente es un informe que han hecho la defensora del pueblo de España y distintos defensores de comunidades autónomas el procurador común que en cada comunidad autónoma sabe que tiene un nombre específico y se hablaba de que en algunos momentos en el sistema nacional de salud se podían producir colapsos en las urgencias y que eso sin duda repercutía negativamente en los pacientes en los ciudadanos que acuden a urgencias en Castilla y León hasta el momento nos ha producido colapso en los centros de urgencias es verdad que como todos los años en esta época o sea no es nuevo todos los años en las últimas semanas de enero y en la primera de febrero aumenta la presión en urgencias por el frío que disminuye las defensas de los ciudadanos y por los picos epidémicos de gripe pero este año el pasado y sin duda el próximo pasará lo mismo entonces sí que ha habido mayor presión pero del estudio que hemos hecho nosotros no hemos visto que haya habido colapso que sea a lo que se refería ese informe conjunto de los defensores del pueblo No, no, sí hemos ampliado plantillas y cama para evitar eso miren si no recuerdo mal se han ampliado 400 camas se han abierto 400 camas y se ha ampliado la plantilla creo que en este momento en unos ayer eran 150 hoy creo que son 200 o 230 Sanidad se lo da con detalle pero algo más de 200 personas lógicamente pero para hacer frente a algo a un incremento de trabajo pasa todos los años todos los años en esta época cuando se producen los picos epidémicos de la gripe lo saben ustedes uno puede coger la gripe en noviembre y en diciembre pero los picos se producen en las últimas semanas de enero y empieza a decaer y esperemos que sea así a partir de la primera de febrero también depende como venga el clima pero a partir de ahí es cuando empieza a decaer la epidemia de gripe ¿ha habido mayor presión? sí en urgencias y mayor presión hospitalaria pero una cosa es mayor presión y otra es colapso y otra es lo que toca y otra es lo que han hecho y otra es lo que han hecho y otra es lo que ha hecho